de luz yo soy la madrina consejera espiritual transmitiendo aquí desde la capital de la ciudad de méxico para todos ustedes en el templo esotérico la madrina y acuérdate que al suscriptor número 400 mil le vamos a regalar un celular para que nos pueda ver a través de su celular porque hay personas que me dicen que nos ven en las computadoras y que sus hijos no las dejan bueno pues vamos a regalar un celular de esta tienda de celulares que nos donó nos donó tres celulares para poderlos regalar estamos regalando ahorita primero uno en la página web vamos a regalar otro y en nuestro canal privado de vídeo vamos a regalar otro así que aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace de la página web que te lleva al canal privado de vídeo para que te puedas suscribir bueno vamos a hacer vamos a hacer un trabajo de retiro un trabajo de retiro ya tenemos nuestro muñequito escrito con los nombres de las personas a las cuales vamos a retirar ya tenemos el papelito también con los nombres de las personas que vamos a retirar y vamos a utilizar nuestro aceite con nuestra carta de retiro acuérdense que este aceite lo hicimos con las cartas del tarot y vamos a embadurnar nuestro muñequito perfectamente bien con nuestras nuestro aceite de retiro es un aceite que aquí pues fabricamos aquí velamos aquí tenemos para poder hacer nuestros trabajos acuérdense que yo fabrico en material esotérico ya la otra semana les voy a grabar la tienda de veladoras ya casi terminamos con la tienda de veladoras vamos a grabar para que ustedes también puedan ver verdad nuestra tienda de veladoras y lo que hemos estado haciendo le vamos a colocar también nuestro chile nuestro chile destructor para poder retirar a esta persona si me pasas el alambre por favor estos son fetiches que representan el cuerpo el alma y el espíritu de las personas a las cuales estamos trabajando y para esto vamos a ocupar un pedazo de piel de víbora también ya que la piel de víbora nos va a ayudar a envenenar a envenenar la relación de estas personas bueno mis guerreros de luz ya que hemos revolcado muy bien nuestro muñequito por nuestro polvo de retiro le vamos a colocar precisamente nuestro papelito nuestro papelito de retiro y vamos a cubrir por la parte de enfrente con la piel de serpiente para tapar vamos a cubrir incluso los ojos vamos a tapar muy bien nuestro muñequito con los nombres y la piel de serpiente para detener a nuestro enemigo y que nos deje de estar molestando esto sirve para detener al enemigo para separar a una pareja sentimentalmente para retirar a los enemigos definitivamente de nuestra vida ya que el muñequito representa el cuerpo el alma y el espíritu de nuestro enemigo y la piel de serpiente pues lo que hace es envenenar envenenar la relación de nuestro enemigo para que no puedan estar juntos y para que no se dé una relación juntos verdad yo hago estos trabajos en frasco con muñequitos que representan el cuerpo el alma y el espíritu de la persona porque la verdad es que si les coloco por ahí otros vídeos de lo que ustedes puedan hacer en casa pero estos son trabajos profesionales y los realizó precisamente en frasco de un pedacito de papel lo realizó precisamente en frasco porque a partir de que yo empiezo a hacer los frascos si los trabajos de mis clientes en frasco empiezan a salir y empiezo a tener pues muchos testimonios verdad que no se los he subido no he tenido tiempo de subirlos porque he estado haciendo la tienda reveladoras estaba haciendo sus trabajos contestando mensajes y la verdad es que luego no me da tiempo de realizar todo lo que quisiera realizar para ustedes pero pues hago estos trabajos con con frasco para que salgan mucho más rápido búscame si no tenemos vinagre aceite destructor aceite negro aquí ya tenemos dentro nuestro muñequito precisamente del frasco para poder realizar este trabajo este es un trabajo de retiro muy muy fuerte para retirar el cuerpo el alma y el espíritu de una persona que se vaya dando el alejamiento la separación que ya no se quieran que no estén juntos verdad y son trabajos profesionales que no importa en qué parte del mundo te encuentres mi poder llega hasta donde estés para ayudarte a resolver tus problemas así que pide estos trabajos son trabajos rápidos funcionan rápido aquí le vamos a echar chile vamos a colocarle también sal negra por acá tenemos sal negra vamos a echarle sal negra también si aquí le vamos a echar bastante sal negra para que se oscurezca la vida de esta persona y vamos a buscar qué más tenemos por aquí de retiro que mis asistentes me dejaron acá tenemos otro tipo de chile y es un trabajo sobre todo que se colocan chiles para que se dé este resultado de retiro verdad de que dejen de molestarte de que dejen de meterse en tu relación en tu persona y se dé pues el alejamiento verdad aquí le vamos a colocar otro tipo de chile y de verdad que estos frascos estos frascos funcionan rapidísimo para hacerse trabajo por ahí vi un poquito negro también bueno ya le pusimos esto a foche 5 yagas por ahí me diste el 5 yagas le vamos a poner a foche de retiro 5 yagas exacto para quien no sepa este es una foche de retiro que se llama 5 yagas porque se hace con una planta especial que se llama 5 yagas y es para meterle 5 tropiezos al enemigo mucho le vamos a echar mucho del 5 yagas para que se dé la separación definitiva así toma y vamos a colocarle vinagre vamos a ponerle vinagre para agriar más todavía la relación entre estas personas es un trabajo fuerte es un trabajo fuerte que lo que va a hacer es retirar al enemigo taparle los ojos alejarlo alejarlo de la vida definitivamente vamos a ver cuánto baja vamos a taparlo porque vamos a ver cuánto baja porque le vamos a colocar por aquí me trajeron aceite de serpiente vamos a meterle también el vinagre y el aceite así como para desequilibrar su vida si me lo abres por favor vamos a colocarle aceite de víbora de cascabel ahí está aquí está la víborita adentro déjenme se los enseño por aquí se ve la víborita ahí está y vamos a colocarle aceite porque para meterle aceite y vinagre el vinagre tiene una consistencia como el agua ya saben que el agua y el aceite no se llevan y es precisamente para provocar la separación el alejamiento de estas personas y aquí ya tenemos nuestro trabajo realizado es un trabajo fuerte lo voy a velar por 21 días a los 21 días me lo llevo a enterrar a un cruce de camino para que se dé la separación entre estas personas y que jamás se vuelvan a juntar es un trabajo fuerte que se hace con piel de serpiente para envenenar una relación así que mis guerreros de luz pues aquí está un trabajo más un trabajo más fuerte para todos ustedes para que vean lo poderoso que es trabajar con la piel de serpiente y pídanlo no importa en qué parte del mundo se encuentren mi poder llega hasta donde estén para poderlos ayudar suscríbete suscríbete acuérdate que al suscriptor número 400 mil le estamos regalando un celular mate pro 20 de hawai que se lo vamos a hacer llegar hasta las puertas de su hogar para que pues para que vean ahí nuestros vídeos vayan viendo cómo hace la espuma entre el aceite y el agua esto empieza a dividir precisamente a la pareja empieza a separar a la pareja cuídense mucho mis guerreros de luz yo soy la madrina consejera espiritual regresamos